De aquellas finales perdidas, ¿cuál te dolió más? La más cerca que tuvimos fue la de Alemania, y fue la que más dolió porque es un mundial. Hace poco hasta Notar Mateus dijo que fue penal. Con Barlow van a revisar, seguro. Con Barlow revisen. Lo cobran. Y calculo que también. Y de las chances que tuviste en aquellas finales, ¿cuál te recriminás? Fue la de Chile, en Estados Unidos, ¿no? Fui mano a mano 20 metros con el arquero, pero el delantero cuando tiene mucho tiempo es peor, ¿no? Es mejor definir rápido. La de Alemania me cae de espalda. Pensé en pegarle, después pensé en pararla. Me vino de sorpresa y la de Chile estaba muy cerrado el ángulo. Sí me hubiese gustado que se hubiesen terminado de otra manera. Pero la de Estados Unidos quizás fue la más... Que tampoco definí mal, pasó así. Pero bueno, es lo que te digo, es el fútbol, ¿viste? Con un Cristiano Ronaldo más generoso. ¿Hubieras hecho más goles todavía en la lluvia? Y bueno, por eso te digo, te tenés que adaptar a jugadores tan, tan grosos. Y saber cómo son. Tienen esa voracidad por el gol. Y bueno, a veces por ahí pecan de eso, pero mal no les fue, ¿no? Tienen 800 goles cada uno. Es un personaje cuando juega y fuera de la cancha una persona tranquila, agradable. Encontré Maduro, ¿viste? Ya con familia, con hijos. Y hablábamos, hablábamos de cosas y él se apoyaba en mí, me pedía opiniones. Como que confiaba en mí, ¿viste? Y la verdad que hicimos una buena relación la segunda etapa. Buffon y Chiellini. Por eso te digo, yo viví cosas en mi carrera que no soy consciente. Te escucho los nombres que decís y sí. Jugué con estos, con estos muchachos. Lo quiero mucho a Gigi porque la verdad que hice una relación espectacular. Cada vez que terminaba un partido me abrazaba para decir a que era el hijo. Me abrazaba. Unos besos acá. La mano de Gigi, ¿viste la de cuando juegan al básquet que están atrás del aro? Sí. ¿Con el guante ese? Sí. Es así la mano. Y él siempre era el, él y Chiellini eran siempre los que me pinchaban, ¿viste? En los entrenamientos. Giorgione dijo que me odiaba cuando jugaba en Napoli porque era un quilombo marcarme. Y después cuando jugué con él me terminé diciendo que era un tipo sensible y que me quería mucho. ¿Viste? Dicen que el amor al odio se pasa, hay un solo paso, dicen. Tiene cuchillo acá, Chiellini. Te metía un codazo con esto, acá tenía, ¿viste los tramontinas que corta la carne para los asados? Tenía dos tramontinas acá. Le digo a Gigi, Gigi, ¿cómo haces para seguir jugando con 40 años y tirándote al piso y para allá y para acá? Y levantarte la mano y tener ganas de venir. Y me dice, Pipa, el día que se te muere el fuego adentro, el niño que tenés adentro, ese día te vas a dar cuenta que no querés jugar más o que pierdas un partido de entrenamiento y no te enojes. Ahí te vas a dar cuenta que ya está. ¿El compañero más canchero que tuviste? Uy, varios, ¿eh? Rüdiger era bravo, te venía con la minivan, con todos los sofás atrás, el casano en Madrid cuando llego. Tenía los aritos así gigantes, ¿viste? Y llegamos a un entrenamiento con un capelo, estábamos haciendo un reducido así y se le cae el arito. 1.400 kilas del arito. Y se le cae el arito y el chabón para el entrenamiento a buscar el arito. Y paró todo el plantel. Antonio llamando Ítalo, que era el segundo entrenador de Capello, Ítalo, vení, viene y juega. Y todo buscando el arito. Y Capello, que se calentó así, dice, todo a correr, todo a correr. Y Casano siguiendo buscando el arito. Ese lo puedo poner, no canchero, viste, italiano. Viste que el Tano es más... ¿Qué es Messi para vos? Yo viví 9, 10 años en la selección. Iba creciendo la relación por juntarnos, cotidianidad. Después de la Copa América él nos nombró. Cuando yo no estaba en la selección me pidió. Es un jugador, para mí, fundamental que tiene que estar. Porque es uno de los mejores 9 del mundo. Aunque la gente no tome noción, para mí vale muchísimo. Que jugadores de esa talla te nombren, tanto él, Mach, El Kun, Fideo, todos los que habían compartido conmigo. Ota, que me vuelvan a pedir chiquito. No sé si se dio otra vez en la selección. O en la historia de la selección que tantos jugadores piden por un jugador. Y cuando lo hicieron por mí, para mí fue... Se me puso la piel de gallina. Y después como compañero era verlo, disfrutarlo y entenderlo. Adaptarte a él. Me pone muy feliz que haya logrado ser campeón. Porque sé todo el esfuerzo que él hace e hizo por la selección.